Y que es lo que da Melú Fernando, payo un trabajo Con palo que si coronamos me voy pa'l carajo Dime si lo ubico, lo amarro y le doy pa' bajo Date tranquilo que nos tocan pa'l de fajo Esperamos que se haga de noche y vamos pa' la vuelta Publicamos el business hasta que la zona esté muerta Entramos a saco si la cosa está resuelta Y si baja la patrulla la salida está cubierta Que es lo que da Melú, ¿dónde están los aparatos? Voy bajando con el negro si están pa' me desparados Hay un saco de billetes que está escondido en el cuarto Los kilos están guardados, ya me lo dijo el contacto Pa' llegarle y entrarle con la vereta Su hermano fue el que cantó y le borramos la careta Los kilos están guardados y los billetes en la gaveta Llegamos y en un segundo le desmonto la caleta Nos llevamos par de kilos, dinero en efectivo Puno cuantos en casa, pero ninguno quedó vivo Dos murieron en el acto y otro se fue preintensivo La policía nos persigue y ahora andamos fugitivos Me toca un par de fajos, la droga la moví Se comenta que los monos andan buscando por ahí La vereta es mi amuleto pa' poder salir de aquí Yo no piso calabozo, no pienso joderme así Pero en busca de discastura gastando en el casino Viviéndome la movie como si fuera el pachino Ya no ando por la noche ni en lugares clandestinos El dinero me tiene loco pegando el canté que vivo En una nube aflotando por la maría Y aunque yo no lo pensara, lo malo me perseguía Solo pensaba en gastar, vino a ver la policía Sonaban los disparos y lentamente me caía Me cayeron por la puerta, parqué un coche por atrás Cuando menos lo esperaba me rompieron el cristal Dos muertos sobre la mesa, me quiere probar Fiscal, el negro cayó en la vuelta, a mí me quieren acusar